Hacemos un minuto de meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y bueno pues cuando un año se acaba como ahora el 2013 que ha terminado es bueno reflexionar lo que hemos hecho durante ese año todo lo bueno que hemos hecho como también todo lo malo y los errores que hemos cometido es bueno analizarlo para que todo lo bueno que hemos realizado durante este año que ha terminado para que nos animemos a que ojalá este nuevo año que comienza pueda continuar realizando esas buenas actividades esas buenas acciones y lo malo que he hecho los errores que he cometido pues ya identificándolos pues ojalá para que este año nuevo que comienza ojalá no vuelva a caer en esos mismos errores en esas mismas negatividades y es un buen momento para reflexionar y para establecer la meta que queremos la aspiración a lo que deseamos llegar con este nuevo año el año siguiente entonces que lo general lo general es que se el Entonces, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, no se muera. Buscamos que, deseamos que este año sea bueno, deseamos que este año no nos vaya mal, no nos vengan condiciones desafortunadas. Y eso es lo que queremos, que nos vaya bien, que estemos bien. Ahora es cuestionarnos cómo conseguirlo. Porque el deseo de estar bien, el deseo de ser felices, lo tienen todos. Incluso los animales, desde el que está volando en los cielos hasta el que se está arrastrando por la tierra, desean ser felices. Y todo lo que hacen, todos se mueven en busca de estar bien. Nosotros también deseamos ser felices, pero hay que buscar, investigar cuál es el origen de esa felicidad. Cómo se consigue realmente esa felicidad. Y entonces buscar aquello que da origen de donde proviene realmente la felicidad, para entonces actuar de acuerdo a ello, crear esas causas que nos lleven a ser felices. Porque no solo basta desear ser feliz y no crear las causas, o no actuar de acuerdo a aquello que nos va a traer como consecuencia la felicidad. Cómo se consigue. No, no, no. Dice, así nos pasa a las personas que ya estamos mayores. Tenía en mente comenzar con algo y se le pasó. Así que ya que lo recordó, quería comenzar recitando, que recitemos juntos el mantra del Buda de la medicina, tratar de hacer, vamos a hacer un mala. En primer lugar, pues porque como ya muchos de vosotros sabéis, un compañero de este centro que se llama Eduardo, su mujer está en el hospital y entonces pues vamos a rezar para que se recupere pronto. Y no solo por ella, sino por todas aquellas personas, tanto conocidas como desconocidas, que están enfermas, que sabemos que están pasando por enfermedad, al igual que también por todas aquellas personas que han fallecido. Entonces pedimos por todos ellos para que los que estén enfermos se recuperen, los que han fallecido, pues para que puedan encontrarse con un buen renacimiento. Y esto es una buena oportunidad que tenemos de acumular algo virtuoso, de acumular méritos. Porque además de estar aquí para escuchar enseñanzas, pues también nos está dando la oportunidad de recitar unos mantras, unas oraciones juntos. Y como es el centro, nos está dando esta oportunidad y también los que están pasando por enfermedad tienen, como esta chica tiene una relación también con el centro, pues también es bueno para nosotros poder recitar estas oraciones en su nombre. Así que vamos a hacer siete juntos y luego ya más rápido. ¡Gracias! 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 Vaya da Om Bekansi, Bekansi, Maha Bekansi, Bekansi, Rasa Samungate Soha, Gye wa di nuludha, Mepeke podru yunne, Droa chikya malupa, Tehisa la ko basha. No, no, no. No, no. Entonces, ¿en qué tema me había quedado? Pues en la felicidad. ¿Cómo conseguir esa felicidad? Está muy claro que deseamos ser felices. Ahora, ¿cómo se consigue esa felicidad? Principalmente si creemos que la felicidad está en los objetos materiales, en las condiciones favorables, también a nivel físico, porque es muy fácil creer que la felicidad está ahí. En nuestra sociedad caemos en esa idea de que aquellos que tienen, pues, casas, posesiones, dinero, pensamos que son felices. Dices, pues no tienen problemas, tienen todo lo que quieran, tienen todos los medios económicos para conseguir todo lo que quieran. Así que pensamos que eso es ser feliz, que ahí se consigue la felicidad. Podemos incluso pensar que no tienen problemas porque lo tienen todo. Pero la felicidad, la auténtica felicidad de esta vida, no está únicamente en tener esas condiciones económicas favorables. Porque entre más condiciones favorables, más posesiones, más riqueza se tenga, eso también conlleva más problemas, más dificultades. Lo que sucede es que como nosotros no tenemos esa riqueza, no vivimos esas dificultades. Pero también entre más se tiene, más problemas traen consigo. Entonces, ¿cómo se logra ser feliz? Si está claro que la felicidad no viene de los bienes materiales, de las condiciones externas, como ya hemos mencionado, muchas veces entre más se tiene, más problemas traen. Entonces, ¿de dónde proviene la felicidad? Pues la felicidad proviene de cada uno de nosotros. Proviene de nuestra propia mente. Proviene del tipo de pensamientos que nosotros estamos cultivando. Del trabajo que estamos realizando con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y entre mejor establezcamos esos pensamientos, esa mente, pues más felices son. Entonces, ¿cómo se logra a la felicidad? Entonces, ¿cómo se logra a la felicidad? Y si, ¿cómo se logra a la felicidad? Entonces, ¿cómo se logra a la felicidad? Una felicidad. En el grupo en los muros láticos se recuperan un gran tipo de barriga. Nosdenamos en la ciudadI, con la comunión alimentación y tamales. Y bueno, pues, así que es un trabajo interno. Entre más trabajemos a nivel interno, entre más creamos esos pensamientos favorables en nosotros, más trabajo interno, pues más felices somos. Y así es como conseguimos esa felicidad, estar bien, estar felices. Por lo tanto, es un trabajo interno, es un trabajo individual. A corto plazo, el trabajo que hay que ir realizando es ahora mismo ya tratar de ser buenas personas. Tratar de desarrollar esa bondad, de cultivar la paciencia, de que si se tiene riqueza, como no se tiene riqueza, se tenga o no se tenga, cultivar una mente satisfecha. Y eso es lo que ya nos va a ayudar a estar bien, a ser felices. Porque entre más paciencia tengamos, más satisfechos estemos con lo que tenemos, entre más bondad estemos cultivando, pues eso va a traer más amigos, más seres queridos y por lo tanto más felicidad de la que estamos nosotros mismos creando. Porque si en nuestra mente no hay paciencia, al contrario, hay una actitud de orgullo, de competición, pues eso no nos va a traer felicidad. Al contrario, ese tipo de actitud solo nos va a traer más y más problemas y más y más infelicidad. No vamos a poder encontrarnos bien con ese tipo de actitud, con ese tipo de pensamientos dentro de nosotros. Así que si queremos ponerle un orden, debemos de, antes que nada, cultivar una mente de paciencia. Cultivar la paciencia, cultivar la bondad, cultivar la satisfacción. Y así es como vamos creando, incluso a corto plazo, esa felicidad. Sé una idea muy buena. ¿Un pelaje hombre? Te Truste. Sí, 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 sí. Y yo sé que ahora estamos hablando de estas cualidades, de la paciencia, de la bondad, pero no basta solo con ahora hablar de ella por unos minutos, no es suficiente. No con ello ya lo vamos a conseguir. Tenemos que trabajar cultivando esas cualidades, esa paciencia, esa bondad. Hacerla nuestra. El primer paso a dar es analizar, pensar. Si yo cultivo en mi vida la paciencia, ¿qué beneficios me va a traer? ¿Y qué desventajas son las que trae consigo el no cultivar la paciencia? Hay que irlo analizando, reflexionando en nuestro día a día, al igual que la bondad. ¿Qué beneficios me va a traer consigo la bondad? ¿Qué desventajas trae el no cultivar la bondad? Eso es algo que nosotros debemos de irlo pensando, analizando y así lo estamos absorbiendo y vemos la importancia que tiene cuando lo analizamos cada uno de ir cultivando estas cualidades. Y así las vamos haciendo nuestras, así vemos la necesidad de empezar a cultivarlas en nuestra vida. Porque problemas, mientras estemos dentro del samsara, todos vamos a tener problemas. A lo mejor unos más graves, otros unos tienen más, menos, más graves, más ligeros, pero todos tenemos problemas, nadie se libra de ellos. Pero dejarnos llevar por el miedo, por la preocupación, por la angustia, hay que darnos cuenta de que eso no ayuda en nada, solo empeora las cosas. Que si ahora mismo tenemos un problema, hay que mirarlo y ver si tiene solución. Y si tiene solución, pues no hay por qué preocuparse, hay que solucionarlo, porque se puede resolver. Si resulta que lo que tenemos es un problema que no tiene solución, pues tampoco vale la pena preocuparse, porque no vamos a solucionarlo, ya que no tiene solución. Si estamos viviendo una situación así, es porque en el pasado hemos creado las causas y ahora solo vivimos las consecuencias de nuestras propias acciones. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando, es consecuencia de mis acciones, de mis actos. Y eso es lo que el budismo está aportando para que podamos, incluso en esta misma vida, estar bien, estar felices, ver los problemas sin esa angustia, sin ese miedo, sin esa preocupación, aceptarlos como consecuencias de nuestros propios actos. No, 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 no. Hay que cultivar esa confianza, esa certeza en la ley de causa y efecto. Pero no basta solo con escucharla de vez en cuando o pensar en ella de vez en cuando. Es algo que debemos irlo reflexionando continuamente, irla estudiando, porque entre más lo estudiamos, esta ley de causa y efecto, entre más se estudia, más se analiza, más se investiga, no solo un día o dos días, porque a veces pues lo pensamos un día, dos días, pero eso no, realmente eso no nos va a ayudar mucho. Tiene que ser algo continuo, algo de realmente irlo pensando una y otra vez. Es un periodo largo de tiempo que tenemos que irlo pensando, porque entre más lo vamos pensando, lo vamos analizando, lo vamos estudiando, pues mayor confianza en la que estamos creando en la ley de causa y efecto. Y entre más confiamos y más creemos en la ley de causa y efecto, entonces podemos encontrar la paciencia ante las dificultades. Porque cuando hablamos de paciencia, no es solo paciencia ante aquel que nos hace daño, sino también es paciencia ante los problemas, paciencia ante las dificultades, encontrar ese estado de paciencia y de tolerancia incluso en las situaciones difíciles, en los problemas. Y para poder encontrar ese estado de paciencia ante las dificultades, hay que tener una fuerte confianza en la ley de causa y efecto que solo se consigue con el estudio y el análisis. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tenemos anunciación de esta situación en la ley, saliendo con los señoresleemos en las condiciones de salud con nosotros meses y de la relación de los señores comoогénero ocurrió. Ya la respuesta era la pregunta en las condiciones que son ثm đượcs, y volverían a la web del secreto, si nosotros trabajaban las not есть demandas en las que somos东És, y el sistema de teoría ocupado de los que sonными, si nosotros nosotros trabajamos en la ley y洗ató, Sí. Nosotros, cuando tenemos dificultades o problemas, tenemos la tendencia de mirar hacia afuera, apuntar hacia afuera a aquel que es responsable de nuestros problemas. A lo mejor no es una persona, a lo mejor son las condiciones, pero creemos que es algo que está afuera o culpamos a alguien fuera de nosotros como el creador o el responsable del problema que estoy viviendo. Solemos mirar hacia afuera cuando en realidad debemos de mirar hacia uno mismo, porque uno mismo es el que ha creado ese problema. No solemos mirar hacia uno, responsabilizarnos hacia uno como creador de los problemas y dificultades que vivimos. Por eso, el Dharma, las enseñanzas, estudiar las enseñanzas, significa estudiar la ley de causa y efecto. Y entre más la estudiamos, más la analizamos, nos va a llevar y ojalá que así sea, nos lleva a mirar hacia adentro, a observarnos hacia uno mismo y ver cómo uno mismo es el que se hace daño y cómo también uno mismo es el que se puede crear esa felicidad, ese bienestar, es uno, no es otro afuera de nosotros, no es alguien externo a nosotros, es uno mismo. Porque así como uno mismo es el que crea esa felicidad, el que puede, a través del esfuerzo, del trabajo, puede conseguir esa felicidad, incluso esa felicidad última, esa felicidad inmutable, esa felicidad por excelencia, se consigue por uno mismo, por el esfuerzo que uno ponga, por el trabajo que uno está poniendo, que si lo ponemos en palabras del contexto de filosofía budista, significa esa felicidad de alcanzar la liberación del samsara, eso solo se consigue por un trabajo individual, por un trabajo hecho por uno mismo. No es alguien ahí afuera que diga, a ti te voy a dar este regalito, a ti te voy a dar este premio porque veo que eres bueno. Es un trabajo personal. De la misma manera que uno crea su propia felicidad, también uno está creando su propio sufrimiento, sus propias dificultades, sus propios problemas, es uno el que lo crea, no es otro fuera de nosotros. Y skept crime, los músicos, los músicos y los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, sonando々 los músicos, los músicos y los músicos, 좀 acusados con descifratados. Siemprehängen anteriormente, sobre los músicos, los músicos, habitualんでzieh actuar con su servicio transacción, acompañados con crema, hacerlo tanto ocupados, madre, de costa formalizar cumplidos. No, 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 no. es que uno mismo se está creando ese daño, pues uno mismo se lo está creando porque cuando uno mismo permite que en su mente continúen esas emociones aflictivas, esos daños, mientras mantengamos esas emociones negativas dentro de nosotros y actuemos movidos por estas emociones negativas, por estos engaños, actuemos con nuestra palabra, con nuestro cuerpo y creando esa mente movida por estas emociones negativas, pues entonces seguiremos creando acciones negativas, acciones no correctas y esas acciones no correctas son lo que nos va a traer como consecuencia todas las dificultades que vivimos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, las dificultades, los problemas son consecuencia de acciones negativas, acciones que han sido motivadas por las emociones negativas, así que cualquier, cualquier dificultad que se nos presente, cualquier situación desagradable, tanto general como individual, es consecuencia de nuestras acciones negativas, movidas por las emociones negativas, por los engaños. Ahora, cuando nosotros procuramos o cuando alguien procura que en su mente ya nos sigan aumentando esas emociones negativas, que ya procura que esas emociones negativas o engaños vayan disminuyendo, entonces también va a afectar a sus acciones, a sus acciones físicas, a su palabra, que va a afectar en el sentido de que se van a convertir en acciones buenas y toda acción buena que uno va creando trae como consecuencia felicidad y es ahí como vamos creando nuestro propio bienestar, nuestra propia felicidad. Todas las condiciones favorables, todos los momentos agradables que estamos viviendo son consecuencias de acciones buenas que hemos creado. Es muy fácil pensar que no, todo lo bueno que tengo en esta vida, que tengo ahora mismo, es porque yo desde jovencito o jovencita lo he trabajado, me lo he currado y por eso ahora estoy bien. Y dice, si fuera realmente por un trabajo que hicimos en la juventud o todo lo que he trabajado, pues cuántas personas también no han currado muchísimo, no han trabajado mucho y sin embargo no han conseguido ese bienestar. No es por falta de trabajo, hay quienes realmente han sacrificado y trabajado mucho en la vida y no lo han conseguido y hay otros que sí. Entonces, no solamente es por el trabajo que hemos hecho en esta vida, sino porque también influyen todas las causas que nosotros hemos creado y que ahora florecen y que ahora traen sus consecuencias. Entonces, es producto también de acciones que hemos creado en el pasado. Unos que los niños que han creado en esta vida, que no están creando como un trabajo que no es que no se le han creado. Sin embargo, el trabajo que no se ha creado en esta vida en esta vida, es que no se le han creado en esta vida. Pero no se le han creado en esta vida, Así que si en el futuro queremos encontrarnos con buenas condiciones, encontrarnos bien, pues es ahora cuando tenemos que ir trabajando con nuestra propia mente, con nuestra inteligencia. Porque ahora tenemos esta inteligencia, esta inteligencia que es capaz de analizar, de reflexionar y de ir trabajando con nosotros mismos, trabajando con nuestra mente, con nuestros pensamientos, que nos va a llevar a crear las causas para que en el futuro nos encontremos con bienestar y con felicidad. Pero claro, esto es una decisión individual. Si uno trabaja o como también si uno dice, pues no quiero trabajarlo, pues no lo hace. Es cada uno de nosotros porque es un trabajo individual que estamos haciendo con nosotros mismos. Lo que sí es que ahora tenemos una oportunidad maravillosa porque ahora tenemos una inteligencia capaz de analizar, de investigar y de trabajar consigo, trabajar con nuestra propia mente. Yo sé que algunos por escuchar la palabra futuro, para la felicidad futura y el bienestar futuro, digan, para qué tanto futuro, si es ahora cuando tengo problemas. Ahora es cuando quiero que mis problemas se me eliminen y es ahora mismo cuando quiero ser feliz. Pero es un trabajo que tenemos que irnos planteando no solo para ahora, sino también irnos planteando más allá de esta vida. No, no, no lo hay, sino también irnos planteando más allá de esto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, yo le he oído. No, no, no. ¡Mucho, no. No, no, no. Tan, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya maduró. La consecuencia de algo que hicimos ya maduró. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una flecha y ahí está el blanco. Una vez que la flecha ya se lanzó, la flecha ya está en el aire, ya llegó y ya llegó al blanco, ya no hay más nada que hacer. Una vez que ya tocó el blanco, ya no podemos moverla, ya llegó. Pues lo mismo sucede, la flecha ya se lanzó. Ya vivimos el problema, es como si ya llegó al blanco, ya llegó la flecha. Entonces no podemos hacer ya mucho con lo que ya llegó, con lo que ya sucedió. Pero sí que podemos hacer para que eso no lo obtengamos que volver a vivir. Porque yo sé que las dificultades que estamos viviendo, es muy sencillo pensar que otros son responsables de lo que estoy viviendo. Pero en realidad el responsable de lo malo que podemos estar pasando es uno mismo, de lo que hemos hecho en el pasado. La flecha la lanzamos en el pasado, ahora en esta vida ya llegó al blanco, ya la estoy viviendo. Yo soy el responsable de mis actos y entonces yo soy la que tiene que vivir esa experiencia, esa consecuencia de mis propios actos. Aunque es muy fácil pensar que, bueno, si estoy viviendo esta situación es porque el jefe me despidió o por la familia o por esto y aquello. Pero en realidad eso que sucedió, si el jefe nos despidió o la familia, los problemas que nos pone, lo que sea, son condiciones. Simplemente es la condición que favoreció que madurara algo que yo ya traía, algo que yo ya había creado y ha madurado y ya está ahí. Entonces ya estamos viviendo la consecuencia de mis actos. El resultado ya está. Ahora hay que ver los medios, cómo trabajar con este resultado que ya maduró. Pues si veo que este problema tiene solución, que puedo hacer algo al respecto, pues perfecto. ¿Para qué angustiarse? Procuro trabajar para resolverlo. También es verdad que hay situaciones en las cuales no tienen solución. Pues tampoco hay que agobiarse. Es consecuencia de mis actos. Es tomar la responsabilidad de nuestros propios actos. Aceptarlo como consecuencia de nuestros actos. Y también ver que si ahora ya maduró, si ahora ya lo estoy viviendo, ¿qué quiere decir? Que esa carga de negatividades, de errores que traía a cuesta al madurar ahora, al ya tenerlo como problema, pues significa que mi carga, mi peso, se ha aligerado. Así que uno menos que tengo apuestas porque ya maduro. Es buscar la manera de ver, de encontrar esa tolerancia ante esas dificultades que se nos presentan en la vida. No, 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 no. Hay un dicho tibetano que dice, si quieres saber lo que hiciste en tus vidas pasadas, simplemente tienes que observar lo que tienes ahora, lo que viven las experiencias que vives ahora y sabrás qué tal te portaste en el pasado. Pero también si tú quieres saber qué va a ser de ti en el futuro, simplemente en la vida futura, simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Así que si has conseguido algo ahora es por trabajo que tú has realizado en el pasado. Así que no desperdicies esta oportunidad que tienes, no la tires, no la desperdicies. Es decir, si ahora en esta vida tenemos condiciones buenas, favorables, es porque en la vida pasada nosotros trabajamos mucho y nos esforzamos mucho por crear acciones buenas, virtuosas, y por eso ahora están madurando como condiciones de vida favorables. Si ahora mismo tenemos problemas y dificultades, es porque en las vidas pasadas, pues, no tuvo un buen comportamiento, tuvo un comportamiento erróneo, y por eso todas esas acciones erróneas que hice ahora están madurando, en esta vida ahora maduran como problemas. Por lo tanto, si tú quieres que en la vida futura no te vaya tan mal, es ahora cuando tienes que trabajar, es ahora cuando tienes que trabajar con tu mente, ahora cuando tienes que observar tus acciones, lo que haces, tanto con tu palabra, con tu cuerpo, como también con tus pensamientos. Por eso es muy importante que ahora observemos nuestras acciones, porque es lo que va a determinar las experiencias que viviremos en el futuro. Por eso es muy importante que no te vaya tan mal, Hablamos de luego, en adelante, para la siguiente Vida, estamos hablando hacia el futuro Pero es que también es importante eso que está por venir Porque ahora mismo, en esta vida humana que tenemos Esta vida que tenemos, este cuerpo humano que tenemos Es como un hotel que solo estamos de paso No sabemos cuándo, como en un hotel Todavía no sabemos cuándo lo vamos a dejar Pero sí que ya hemos firmado que vamos a dejar este hotel Que este cuerpo lo vamos a dejar Eso ya está seguro Todos lo vamos a dejar Todos vamos a dejar el hotel Solamente que no sabemos cuándo será nuestra salida Entonces, así que todos, y eso lo sabemos Todos vamos a tener que dejar este cuerpo Y no importa cuánto dinero se tenga No importa cuántas amistades se tenga Cuando lo dejemos, lo vamos a dejar completamente solos Nadie nos va a acompañar No va a beber riqueza que podamos llevar con nosotros Nos vamos solos Lo que nos va a ayudar en ese momento En ese proceso Va a ser todas las acciones correctas Todas las acciones buenas que hayamos hecho en la vida Y lo que nos va a perjudicar Lo que nos va a dañar Lo que nos va a traer problemas Porque nos vamos sin nada Entonces lo que nos va a perjudicar Va a ser todas las acciones erróneas Que hayamos cometido Eso es lo que nos va a hacer daño Así que precisamente por eso mismo se dice Hay que ser extremadamente cuidadosos Con nuestras acciones Observar bien qué tipo de acciones hacemos Porque o nos van a perjudicar O nos van a favorecer Además, aunque se esté trabajando Con la perspectiva de hacia las vidas futuras Y estamos observando nuestras acciones Nuestro comportamiento Viendo lo que esto va a traer como consecuencia También está favoreciendo a esta vida También nos está favoreciendo Para encontrarnos bien en esta misma vida Además, ya sea... Podemos decir que la esencia Podemos decir que la esencia de las enseñanzas budistas La esencia de desarrollar esa bondad Todo recae en la idea de ayudar a los demás Beneficiar a los demás Y si no podemos beneficiarles Y si no podemos beneficiarles No podemos ayudarles Por lo menos no creemos daño No les hagamos daño Y ese es un pensamiento Que debemos de tener presente En nuestra vida Porque es la esencia De las enseñanzas Es la esencia De una mente bondadosa De una mente que busca beneficiar Que dice No hacerles daño Si podemos ayudarles Si podemos beneficiarles Pues hay que ayudar y beneficiar Y si no podemos Por lo menos jamás, jamás Hacer daño A otros Y esa es una mente Que está enfocada en los demás No hacerles daño Y bueno pues Y bueno pues Si tenéis alguna duda Una o dos preguntitas Bueno Si quieren hacer preguntas Pregunta Y dice Disculpad que Vengo de muy lejos El trayecto ha sido muy largo Está un poco cansado Y por eso Ha sido más corto De lo habitual Pero si tenéis alguna pregunta Pregunta No hay problema Con las preguntas ¿Cuántas tengan? ¿Dudas? Yo quería hacer una ¿Se oye? Sí Pues nada Solo quería saber Cuando tienes un pensamiento negativo Cómo te lo quitas De la mente ¿Por qué? Es verdad, así no sucede. Porque pensamientos negativos siguen surgiendo. La manera de trabajar con ellos es que cuando surge un pensamiento negativo, ver todos los inconvenientes que trae consigo, todas las desventajas, las consecuencias negativas, los resultados negativos de ese pensamiento. Y cuando uno trabaja viendo las desventajas, viendo los inconvenientes de ese pensamiento, pues entonces ya no le estamos dando más fuerza y se va disolviendo. Y dice, porque seguro que nos sucede, nos va continuamente, aparecen pensamientos negativos, pero en el momento en que aparecen, tratar de disolverlos. Y esto es como lo que dice Nagarjuna. Los pensamientos negativos, hablando de los pensamientos negativos, los puedes dibujar como si dibujaras en el agua o como si dibujaras en la arena o como si lo grabaras en la piedra. Los pensamientos negativos, hay que trabajar con ellos como si estuvieras dibujando sobre el agua. Que en el momento en que tratas de hacer un trazo, en ese momento el agua no lo permite, desaparece. Pues así tendrían que ser. Aunque surjan pensamientos negativos, en el momento en que surja, disolverlos. ¿Cómo? Pues viendo que ese pensamiento me está haciendo daño a mí. Y entre más le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, más negatividad estoy creando y más daño me estoy creando a mí mismo. Es como, por ejemplo, cuando alguien nos hace algo desagradable y le estamos pensando, es que me hizo esto. Y es que dijo esto, hizo esto, 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 esto. Pues cada vez que le estás pensando, cada vez que le estás dando más vuelta, más negatividad estás creando. Y aquel que te hizo tal cosa, no le afecta en nada. Está inmutable. Y sin embargo, el estarlo pensando, todo lo que me hizo, me hizo, me hizo, la única que se está haciendo daño es a uno mismo. Uno mismo se está haciendo daño, al otro le da igual. Y entonces cuando uno ve que es uno mismo el que se está haciendo daño, que entre más lo pienses, más daño te estás haciendo, más negatividad te estás cargando, entonces poco a poco va desapareciendo. Pero ya no le estás dando más fuerza, porque ves las desventajas de continuar con ese pensamiento. Gracias. Muchas gracias. Cuando nosotros no analizamos nuestros pensamientos, no lo pensamos, no los analizamos, entonces por eso caemos en permitir que esos pensamientos negativos se mantengan. Pero cuando los pensamos fríamente, ya no les damos más fuerza y ya no continúan, ya no se mantienen tanto tiempo. Y de verdad hay que pensarlos. Si una persona nos hizo daño, es porque esa persona a lo mejor tenía la intención de molestarnos, quería dañarnos. Pues en el momento en el cual, cuando nosotros vemos y decimos, bueno, pobre, me quiere molestar, pero me da igual, no importa. Cuando tú pasas de largo lo que te dijo, lo que te hizo, no le das mayor importancia, y dices, pues pobre persona, pobre, busca lastimar a otro, busca dañar a otro, pero no le das la menor importancia, es una oportunidad maravillosa para ti, porque has creado un pensamiento virtuoso, porque has podido poner en práctica algo. Entonces, para ti, esa oportunidad fue maravillosa. Y tú eres la que, en primer lugar, se está beneficiando de esa situación, al no darle importancia y a cultivar compasión ante esa persona que, pobre, busca dañar, se está haciendo daño a sí misma. Pero cuando, en lugar de generar esos pensamientos, empezamos, pues la próxima vez que lo vea, le voy a contestar esto, y le voy a decir esto, y le voy a hacer aquello, y lo demás, y ya verá, me lo voy a guardar. Entonces, el único que es, si esa persona quería dañarnos, lo consiguió, porque al mantenerlo en nuestra mente, al guardar ese rencor, al volverlo a pensar, nosotros mismos estamos creando un pensamiento negativo, y ese pensamiento negativo nos está haciendo daño, nos estamos dañando a nosotros mismos. Por eso, el ver las desventajas de cómo ese pensamiento, al otro le da igual, y consiguió su objetivo, que era dañarnos. Al verlo así, verlo fríamente, pues ya no le estamos dando más pie para que ese pensamiento continúe. Otra pregunta. ¿Los jovencitos no quieren hacer ninguna pregunta? Pues entonces lo dejamos aquí. Vamos a la página 100, me parece. ¿Los jovencitos no quieren hacer nada? Página 236. 2.35, estrofa 3. 2.35, estrofa 3. 2.35, estrofa 3.